¿Qué pasa, gente? Soy Herier, There is no light Un nuevo Souls Light que llegará a Steam Dentro de poquitos días, ¿vale? Una semanita como mucho Creo que el 16 de septiembre Y desgraciadamente no está en español ¿Vale? Solo tiene el inglés Vamos a bajar un poquito el sonido, ¿no? Espérate, música Demasiado alta En general, la música es fuera, tío Es que la música es increíble como beta, tío ¿Cómo subís tanto la música? No lo entiendo Así que la música es buena En fin, estamos ante un juego bastante Lovecraftiano Souls Light, difícil, ya sabéis Hack and Slash, combates complicados Y... Una narrativa bastante oscura Jugué la demo hace un año Más o menos en un Steam Next Fest No entendí aquella demo ¿Vale? Aquella demo desde luego no la entendí Porque prácticamente la demo entera Era hablar con NPCs No sabía cómo salir de la primera zona Era un poco extraño, ¿vale? Y me dejó un muy mal sabor de boca El juego va a salir ya Por lo cual ya tenemos casi el Early Access O la versión 1.0 Pues estamos en la 0.9 Y creo que es una... Está mejor hecho, ¿vale? Guerrero o viajero Modo fácil Es que me da... Me da como urticaria cuando escucho modo fácil ¿Sabes? ¿Quieres empezarlo? Sí Lo único que lamento es que esté en inglés Y seguramente tengamos que saltarnos muchas conversaciones De lore y cosas así Porque... Mucho texto Hostias ¿Ese somos nosotros? ¿Esa es nuestra mujer embarazada? ¿O es nuestro padre, quizás? Aguantas La van a quemar ¿Has algo, hijo? Hermano ¿Te están ratando a la mujer? Cuando el enemigo vaya a realizar un ataque Una marca especial aparecerá sobre su cabeza Intenta interrumpirlo Atacándolo un par de veces Vale Loco, quito nada No le hago daño, ¿eh? Vale Podemos pegar así Igual debemos morir, ¿eh? O escapar No puedo escapar Creo que tengo que morir Ah, no Vale, es el tutorial Tengo que interrumpirle Vale Interrumpirle tres veces Deberto a todos los soldados para realizar ¿Qué? Una apuñalada, ¿no? Ahora sí, vale Es que antes eran inmortales ¿Qué ha pasado? Cada objeto interactivo Está rodeado de mariposas Para interactuar con un objeto Acércate y pulsa LT Pero si ves que mi personaje hace cosas raras Por ejemplo, que se mueve para arriba Ahora no lo haces, ¿no? Pendejo de mierda Vale, hacia abajo Es porque, ya sabéis Tengo el mando un poco pochete Hijo Eres tú No puedo ver Acércate No importa lo que diga la gente No puedes escapar para siempre Vinieron cuando todo el mundo dormía Alguien debió encontrar Encontrarnos y contárselo a ellos, ¿no? Nadie sobrevivido Han asesinado a todo el mundo Me estoy quedando sin tiempo, hijo Escucha Se la llevaron Y a tu bebé también, ¿no? Vete a la estación central Quieren que deje a tu hijo a la mano Deténlos Es demasiado tarde para mí Se murió Vamos Ay, perdón Bien, me gusta cuando los juegos empiecen con acción, tío Para saltar diálogos, presiona la A Vale Pensaba que menos alguno de ellos iba a luchar, ¿no? Vamos Es mejor que vivan en las barracas Es mejor que vivir en las barracas Por supuesto El oficial, no sé qué Tiene un plan inteligente, ¿no? Hate the beacon En el bar de los walks Esconder el beacon es como... Pero todavía no entiendo cómo funciona Es la magia de la mano No tenemos que saber más, ¿no? Magia Eso no es ilegal No es herejía Si viene de la gran mano Es perfectamente legal Cualquier cosa es sucio y olvidado, ¿no? Vale, está bien escuchar estos diálogos, ¿no? Lo que entiendo es por qué el juego no saldrá en español Nunca entiendo por qué los juegos no están doblados Traducidos al español, tío Es un idioma con tantísimos parlantes Pero tantísimos Y la cantidad de gente que no entiende inglés O sea, yo que no... Yo entiendo inglés, ¿sabes? Yo puedo asociar con... Aunque no sepa traducir cosas En mi mente tienen sentido, ¿vale? Pero hay un montonazo de gente Y un mercado tan grande Al que no accedes por no traducir tu juego Que no lo entiendo, tío Pero bueno, sus razones tendrán Las mariposas azules Interactúan con objetos Si son rojas Estás en combate E interactuar con estos objetos es imposible Ah, ok O sea, se pondrán rojas si estoy en combate ¿Qué me has tirado, cabrón? Asqueroso Vale Y ahí, mariposas rojas Vale No hay nada por aquí Bueno, tenemos altitud, ¿eh? En el juego Tenemos altura Entonces, la historia del juego Es recuperar a nuestra mujer, ¿no? Porque quieren dar el hijo Como tributo o algo ¿Cómo cuando haces... Vale, cuando realizas daño a los enemigos Con cualquier habilidad El héroe añade Una barra de curación, ¿no? Si haces una habilidad Cuando tienes la barra de curación a tope Te curarás, supongo El hero would receive one health point Vale Usa la habilidad para llenar... Ok Ah, ok Pero está arriba, ¿no? Muerto Le han partido Le han partido la madre al tío, ¿eh? Bonito Repito El juego es muy Lovecraft ¿Vale? Es excesivamente Lovecraftiano Por lo cual hay cosas Que va a ser difícil comprender Ya sabéis el tema de Lovecraft Que es terror cósmico Y muy pocas explicaciones Sobre todo en estos juegos Entonces algunas cosas Están abiertas Simplemente a la interpretación ¿Vale? De cada uno Vale Está enfadado La demo que yo jugué hace un año No empezaba así Empezaba como en una ciudad Y era un caos Entender lo que estaba pasando No sabías por dónde ir No había tutoriales Era muy raro, tío Y por eso es que no... Prácticamente no lo jugué Jugué la demo Que fueron 10 minutos No entendí nada Y dije hasta luego Pero bueno Este tiene buena pinta No sé si debo romper las cajas Y me suelten cosas En principio parece que no Vale, se puede subir por ahí Las mariposas te muestran el camino ¿Se puede entrar por aquí? Sí, pero no parece que sea nada Ok ¿Vamos bien? Uh, esto es una ciudad, ¿no? Bueno, un refugio Una ciudad Mis chicos fueron al... A los confines... Todo el campamento fue destruido Bueno, misericordiosa No queda nadie vivo Ni una sola alma viva Ni siquiera el elder, ¿no? El anciano Es extraño Bueno, da igual Estaba hablando un poquito, pues, de... Un poquito de lo que ha ocurrido, ¿no? Y de lo que ocurrirá, supongo Mira, esta era la ciudad que os decía Llegabas aquí y no sabías qué cojones hacer Estaba como mal hecho, loco ¿Y esta gente? Eso es todo por ahí ¿Qué estás haciendo aquí? No es lugar para civiles De hecho, es una zona prohibida Me cae la boca, coño ¿Qué ha pasado? Que sí, hijo Parece un crío O sea, cuando le quitas el juguete Relájate, coño Me imagino que tendremos Menú, equipamientos y cosas No, esto no es Bueno, espérate No te creo Central Station No te creo, ¿eh? O sea, no te creo A ver No puedo volver No te creo El juego está traducido al español Pero si Steam pone a que no Me alegro muchísimo Hermanos y hermanas Venid al santuario Hoy rendimos tributo a nuestro protector Pude con el... Este, tío ¿Ah? Hoy ofrecemos nuestros vástagos De los hombres elegidos Para que la gran mano pueda llevarlos Allá arriba Estos niños los ayudarán A combatir a los monstruos depredadores Que tanto ansían abrirse camino A través de las puertas a nuestro mundo ¿Ah? Es un gran honor ofrecer vuestros hijos Para proteger la humanidad Entrad El oficio comenzará pronto Yo no quiero traer a mi hijo Vete a la mierda, ¿sabes? Qué gusto que esté en español Qué alegría Hoy la hija de mi hermana Irá también a la gran mano Es un gran honor Que le han lavado el coco, ¿no? Claro está Entregar tu hijo a la mano Poder asustar el cruel Al fin y al cabo es tu hijo Lo llevas dentro Luego lo das a luz Pero esto es por el bien de todos Nuestros hijos llegan a la gran mano A protegernos de los monstruos De la superficie Eso es lo que os han contado Vosotros ¿Cuándo miran la puerta? Espero no haber venido Desde Nimbo en vano Mira, estos son los guardias Con los que luchamos ¿No? Estos tipos O sea, no eran monstruos Con los que luchamos Eran personas como yo Que vinieron a reclamar Al niño, ¿no? La puerta con ojos, chaval Qué guapo Menos que ser una historia de rebelión Yo me rebelaré contra el orden impuesto Este orden sectario Para ocupar a mi hijo Entra, tomad asiento en el santuario Apresuraos y dirigid vuestras oraciones A la defensora de la raza humana Hace muchos años Cuando la gente fue al subsuelo La humanidad sufrió hambruna Enfermedad y todo tipo de conflictos La gran mano contempló tal sufrimiento Y se apiado de la gente La gran mano decidió alzarse en su defensa La gran mano nos da la cera Una parte de ella que nos salvó De la hambruna y la enfermedad La gran mano nos ha traído orden y seguridad Al nombrar líder Al hombre más digno de todos Desde entonces El gran padre Ha encarnado la voluntad De la gran mano Y sus valientes cuerpos del sol Vigilan nuestra pacífica vida A la base a la gran mano Que el gran padre viva por siempre Qué sectario, tío Estas historias me gustan, eh Porque le dan al mundo Un toque súper cruel Y eso me gusta, tío Que no sean historias típicas, ¿sabes? El héroe rescata a la reina Vivieron felices para siempre Chupala, polla Esa gran mano Coño, quería ver qué pasaba Ah, claro ¿Ese era nuestro hijo? ¿O era el de otro? Supongo que el nuestro, ¿no? ¿Sabéis a qué me recuerda un poco al arte? A Blasphemus Qué guapo ese personaje, ¿no? Igual es como la muerte o algo así Es quien nos está ayudando Pues eso, parecía Que era nuestro hijo Un año después Aquellas eran buenas personas Asesinos, violadores, saqueadores Nos los arrebatasteis muy pronto Podrían haber hecho mucho más daño Está... Me está partiendo el corazón ¿Cómo? Se está llorando por asesinos y eso Mantén la copostura, Samedi Hoy es un día importante Bueno, Rubiales Espero que después de un año entrenando Te haya convertido en una máquina genocida sin piedad Porque esas son las habilidades que vas a necesitar Hoy es el día del ritual Todos los fanáticos de la mano se reunirán en el santuario de nuevo Así que date prisa y ve a la estación central antes de que empiecen sin ti No pienso aguantarte otro año más Vale, vale Aquí empieza la vaina El tema fue Que fuimos a rescatar a nuestro hijo Aunque no sé si era nuestro hijo ¿Sabes? Pongo que sí, ¿no? Pero ya había nacido La mujer está embarazada En fin El tío dijo No, mi hijo tal Le metieron una paliza Por rebelarse contra el orden sectario establecido Y nos han arrojado los suburbios En los suburbios ha aparecido este tío Y nos ha dicho Ven aquí, gilipollas Y nos ha entrenado durante un año, ¿no? Para poder destruir ese orden Vale, ahora tenemos un espacio Ah, que no puedo pegar Vale Por ahora No me deja pegar Vale Un punto de guardado, ¿no? Ah ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esto, coño? Era tan rápido Creías que podrías burlar al viejo Forfuin No Fanfugi Sin que te viese Claro que te has vuelto más fuerte este año Pero blandir una espada no es suficiente Este mundo es peligroso Y el maestro Samedi No quiere perder el tiempo Resucitándote constantemente Por lo que tienes que aprender A curarte usando estas plantas Si no No te dejaré avanzar un paso más Así lo quiere el maestro Vale Los botiquines recuperan toda la vida del héroe Pero solo se puede usar una vez Pulsa ahí para utilizarlo Qué guapo A ver, ¿tenemos inventario o algo? No Por ahora no Pero supongo que lo tendremos Esto es para bajar Ok ¿Qué dices? Para hablar de un idioma inventado ¿A dónde te crees que vas? ¿Pensabas que podías continuar así sin más? No creo que ningún hereje llegue a la estación Como pasarela ya ha pasado Da media vuelta No hay lugar para ti en el santuario ¿Alguna vez has pensado en irte lejos de la estación? Dicen que la gente tiene sus propias casas en Nuonima ¿Para qué necesitas una casa si ya te has muerto? Prefiero estar aquí La estación central es más segura Aunque no sea perfecta Claro Supongo que estos entes O estas personas O estos monstruos Protegen a la gente Protegen De algo que ellos mismos desconocen del exterior ¿Sabes? Algo como lo de The Last of Us ¿Sabes? Dentro de la ciudad Mantienen un orden Un control Una dictadura Porque tienen a la gente bajo miedo ¿Sabes? Ignorantes de lo que hay en el exterior Aquí puede ocurrir lo mismo Y mientras están aquí La gente no sabe lo que hay más allá Y se mantienen aquí Pues por desconocimiento Y por miedo Oye rubiales Estoy aquí En esta mariposa Estamos de vuelta en este manicomio Me encantaría Destrozar este lugar Por completo Habría infectado a todos Con una furia sanguinaria Vaya parece que he estado fantaseando ¿Recuerdas el plan? Entras en el santuario Esperas a que la mano descienda Ve por detrás del altar Y escala Encuentra a tu bebé Y ya está Vamos no me decepciones Era otro bebé entonces Al que estaban ofreciendo la mano Es otro bebé entonces Para hablar con un NPC Acércate y pulsa ALT Para responder los diálogos Me gusta el cursor Las flechas de dirección del teclado O los botones del mando ¿Qué llevas ahí? ¿Estás intentando colarte En la estación central Con una espada? Y si le digo que sí ¿Qué? Espera ¿Qué estás diciendo? Pasa, pasa Le he dicho que sí Espero que no sea tarde Las revisiones en la entrada De la estación Llevan más tiempo Del que pensábamos Un chiflo se puso a gritar Después de que le negaran la entrada El boli se lo tuvo que llevar No sé qué hicieron con él luego Lo más seguro Es que lo mandaran a casa Mi hermano Que está en los cuerpos Dijo que el padre Estaba muy preocupado Por la seguridad este año Se han establecido Puestos de guardia Por los túneles Se han registrado Todos los que vienen A ver el ritual Bueno Me han revisado Bastante mal La verdad ¿Vosotros los cuerpos Han aumentado La seguridad esta vez No necesitamos que otro loco Trate de interrumpir El ritual otra vez Me encanta este lore ambiental Y ahora que está en español Pues mejor Menos mal que he mirado el idioma Ven aquí Ve detrás del telón La mano está a punto de salir El signo amarillo sobre la cabeza del enemigo Indica que no puedes interrumpir esos golpes Con ataques normales Interrumpelos con las habilidades especiales De tus armas Para usar habilidades Llena la barra de ir Al atacar Y pulsala Esta es la gran mano Es bastante excepcionante ¿No? ¿Qué me ha robado? Me ha robado Recuerdos Pensamientos Algo así En plan de mentor Tiene muy buena pinta el juego Hacemos serie en el canal secundario Gente El de series completas Lo tenéis en la descripción Por cierto Ya ha empezado la serie De Jackmove ¿Vale? El juego que subimos Un par de días El JRPG Pues ahora empezaré también este Me llama mucho la atención este juego Mucho ¿Y eso? ¿Son las puertas que dan a la superficie? Después de todo este tiempo Resulta que estaban en la estación ¿Por qué la iglesia no nos lo había contado? Putas iglesias Tío ¿Por qué crees tú? Es la primera vez que escucho algo sobre ellas ¿Por qué la iglesia nos lo ha ocultado? Para controlaros Tengo que contárselo a todo el mundo Todos tienen que saber Que viven cerca de las salidas y la superficie No puedo dormir sabiendo Que los monstruos de la superficie Pueden colarse por esas puertas Por el amor de la mano Tranquilidad Volved a casa Que la mano esté con vosotros Se prohíbe el acceso de turistas al santuario Que la mano te proteja Mira que llevo viviendo en la estación central años Pues nunca había visto algo semejante ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Si yo te contara Aquí sale a la mano, eh Cuando le entregan al bebé De ahí De ese Hostia, qué guapo El crack El plan ha fracasado La mano todavía tiene algo de seso No lo esperaba Parece que un año de entrenamiento no basta Está claro que la criatura no va a sucumbir Lo cual es grave En cuanto a cosas se puso fea La mano se dio a las puertas Con una cerradura especial Que no se abre con facilidad Este acontecimiento no pasó por alto Descubrí que cuatro llaves llegaron a diferentes lugares del subsuelo ¿Vale? Estos son los fragmentos que la mano sacó de ti Los puso dentro de criaturas extremadamente peligrosas Y no van a cederlos fácilmente Escucha, Rubiales Tengo un plan nuevo Ve allí y busca a los guardianes de esas llaves Tendrás que hacerlos pedazos Luego trae de vuelta lo que la mano sacó Una vez hecho, abriremos las puertas y escalaremos Ahora en marcha Métete en la boca del gusano Métete en la boca del gusano No es para tanto Y no, no te preocupes por los sentinelas He alterado sus cerebritos Así que nadie te detendrá Puedes escalar donde quieras Bueno, menos hablar y más trabajar Vola alto, a ver ¿Hay algo más por aquí? No tenía que haber ido por aquí, ¿verdad? Ah, bueno, igual Igual sí Esto parece que no es un entrenamiento, ¿no? Agitadores muertos, cero Ni siquiera se murió Menuda decepción Y aquí estamos Hogar, dulce hogar Todo lo que ves aquí Lo han hecho a estas delicadas manos Bueno, hipnotice a un par de tontos de la estación Pero fui yo quien dio las órdenes Si no te gusta Siempre puedes dormir en la calle ¿Por qué nadie aprecia mis buenas acciones? Si es que soy genial Bueno, pues esta es tu casa ahora Puedes volver a tu habitación Desde casi cualquier parte del subsuelo Así que haz lo que quieras Y si algo no te gusta A mí no me podría importar menos No, quería ver lo que era va... A ver Vale Quiero ver qué es esto Este es el tutorial del árbol de habilidades Vale Cada arma tiene su conjunto de habilidades que puedes mejorar Si el icono está gris, se puede obtener Si el icono está de color, la habilidad no se puede obtener Aquí se muestra la cantidad de esencia de muerte requerida para obtener una habilidad Ok Aquí puedes ver cuánta esencia tienes Bata enemigos, encuentra frascos especiales para conseguir esencia Algunas habilidades vienen con vídeos Para usar el viaje rápido, cambia de pestaña Para navegar entre pestañas, pulsa... Vale Viaje rápido, estación central Uh, full Dark Souls esto, ¿no? Árbol de habilidades Omen Esa es nuestra primera arma, ¿no? ¿Qué es estas casillitas pequeñas? Espada común Esta arma perteneció a alguien muy parecido a ti Aunque era más entretenido Nunca le decía que no una buena pelea Menudo futuro le esperaba Es una pena que no supiera que ese destino era la muerte Pero no te preocupes No te va a pasar a ti Vale, tendrías habilidades Vale, seguimos, ¿no? Qué buena pinta tiene este juego La madre que me parió Ahora puedes acceder el inventario Pulsa para abrirlo No, men No está en nada Sé un montón de leyendas sobre la estación central Pero ver semejante lujo con mis propios ojos es otra cosa Joder Mira este santuario bañado en oro No como los nuestros Los de los pobres ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nadie nos cuenta lo que está pasando? Joder, el joystick Aquí no tenéis ni idea de lo que está pasando Intenté preguntárselo a los centineras Pero solo me dijeron órdenes de mala manera Me había ido fuera un par de días Trabajo en un hospital Y a veces nos mandan a los asentamientos cercanos Para ver cómo están los lugareños Tenía ganas de volver a casi descansar del viaje De ir a un restaurante y comerme algo rico Y ahora no puedo entrar a la estación Oye, que vivo aquí Dejame pasar Y terminamos el diálogo de este tío ¿Qué toca hacer? Es que no sé qué toca hacer No tengo ni idea de lo que acaba de pasar Se llevan un restaurante y los guardias bloquearon la entrada No sé cuándo volveré a ver la estación central Pero prometo no olvidarme de estos momentos en la vida No entiendo nada Se escuchó algo Luego otro algo Y de repente silencio He esperado muchísimo tiempo Llevamos andando siglos Solo quiero echarle un ojo a la estación central No te preocupes, chaval Ya habrá más vacaciones ¿Qué viste en el santuario? Mi madre ya estábamos lejos Más cerca de la entrada No vimos mucho Que sí, que sí, en serio No lo vimos entrar al santuario Saludé la nada No sé dónde debo ir, eh Tengo que buscar las cuatro bestias esas Pero estoy un poco perdido ¿Se puede subir por ahí? ¿Qué viste en el santuario? Habla Y no te molestes en mentirme Sabré si dices la verdad Casi nada, señor Como todo el mundo Alguien se coló en el santuario Parecía que tenía tres brazos Hablan de mí Hace varios días Desde que fui a los túneles Le dije No vayas Es peligroso No puedo ser más hombres No puedo ser más hombres Todo tiene que hacerse como ellos digan Intenté pedir ayuda a los cuerpos Pero los sentinelas Ya tienen suficientes problemas ¿Merecerá la pena volver a hablar Con un oficial de los cuerpos? Sí ¿De verdad? Bueno, supongo Es buena gente Igual puede ayudar Había una barra ¿Habéis visto? Como de bondad y maldad ¿Ah? Podrías hacerte con algo útil A cambio de esa espada Nunca se sabe Es evidente que no eres de por aquí Nimbos es un asentamiento muy humilde Así que la gente suele optar por del trueque Por eso tenemos un tablón de anuncios justo ahí Ya bueno No solo para poner anuncios Pero la mayoría sí Lo usa como ese fin No te convence la idea De intercambiar tu espada por algo, ¿no? Pues qué pena En fin, da igual Tú elijas A ver Encontré varias cajas de vendas En los túneles Las cambio por una ración de cera Cambio una tetera vieja Por un vestido sin agujeros Preguntan las chozas Junto al árbol de cera Voy a viajar a la estación lejana En la frontera Si quieres acompañarme Venga a verme Una choza al sur del pozo Nuevo nimbo Nunca habías estado en un nimbo, ¿verdad? Es un asentamiento bastante actual Pero no por ello con menos historia No puedo seleccionar nada, tío Ahora estás en un nuevo nimbo Pero antes existió otro viejo nimbo Y también llegó a existir nimbo Ni viejo ni nuevo Era un asentamiento cerca De la estación central Con el paso del tiempo Se volvió un lugar peligroso Para vivir Había mucha gente Que desaparecía de repente Así que el padre Trasladó a la población A otro lado Además la guerra Contra la orden de la luna Estaba rozando su clímax Y a los cuerpos Les venía bien una base ahí Por eso en cuanto la ciudad Se vació Empezaron a elegir fuertes Y a trabajar sin descanso Para alcanzar la victoria La mayoría de habitantes Hoy en día Son veteranos de guerras O su descendencia La mayoría de habitantes Hoy en día Son veteranos de guerras O su descendencia Se repite Vale, dejamos de leer Y buscamos un poco de acción ¿Vale? ¿Qué cojones es esto, tío? Qué bonito No te adentres más En los túneles, joven Las cosas que se oyen por ahí No son para nada agradables Se dice que un chaval De por aquí Fue Y no volvió A ver si se oye como un llanto Que parece humano Qué miedo Pues vamos para allá Un poquito de acción, ¿no? Vale, aquí me puedo pegar ¿Dónde está? Ah, aquí está Espero que alguien recuerde algo De esta dirección Es una pena pasar por tanto tiempo Buscando cartas Y no encontrar una Está atascado Uf, no funciona Vaya, me has asustado No estás con los cuerpos, ¿verdad? No le digas nada, por favor Esto es muy importante No deben saber que existen lugares como este Esto es un punto de... De guardado O es un punto de... De curación Le mentiste a esa madre Lo sabes, ¿no? Su hijo nunca volverá Con vida de los túneles Me apuesto lo que sea Que sus viseras Ahora son guirnaldas decorativas Qué rico Arbol de habilidades Facilito, ¿no? A ver, pero es lineal el juego Parece que hay varios Al romper receptáculos de muerte Y matar enemigos Recibes esencia de muerte La esencia desbloquea habilidades En los puntos de guardado Ah, es una barra Vale, cuando va subiendo O bueno, en este caso bajando Cuando llega abajo del todo Supongo que gana un punto de muerte ¿No? Y los puntos de muerte Son para subir de nivel Habilidades Para ganar habilidades nuevas Vale, 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 vale Había un camino por allí también, ¿eh? Es igual es por aquí Olé Nivel 1 O sea, un punto de muerte Uh, ese no se puede bloquear Es verdad El amarillo no se puede bloquear Por aquí no se puede subir Por aquí no se puede ir Estoy viendo a ver si hay Padre secreto o algo, ¿sabes? Venga, imbécil Vale, eso es una subida ¿Y por aquí hay algo? Bueno, espérate Tengo que seguir por aquí Hacia arriba, ¿no? ¿Qué es esto? Una nota Hoja de bestiario Para quien lea esto Si este mensaje ha llegado hasta ti Significa que como a mí Te mueve un ansia de conocimiento Sé que deseas conocer el secreto de este mensaje Pero por mi propia seguridad Tuve que esconderlo Encuéntrame en el lugar llamado Nuevo Amanecer Las puertas del destino me han apresado aquí Ayúdame y abriré el camino Del conocimiento eterno para ti Aquí hay algo, ¿eh? Se ha registrado un terremoto Los servicios sismológicos no responden Al intentar establecer electricidad Se ha recalentado el relé central Una sobrecarga eléctrica Se ha activado el mecanismo de cierre hermético Se ha dado la orden de desviar la electricidad De las turbinas de ventilación A la puerta apresurizada No nos queda comida Este es el fin Ah, mira, la parte de aquí arriba Vale, pues hemos escogido el camino correcto Bien Para terminar de explorar eso ¿Esto es algo? Bien ¡No! Me he equivocado con la curación Olé, Mauri Ah, ¿qué por aquí? Llegaron sin aviso Atacaron a los sentinelas como bestias salvajes Luego juntaron a los supervivientes Para una especie de purificación Una vez sobrevivió en los cuerpos del sol En los cuerpos del sol Rogaron piedad Pero nadie los escuchó ¿Qué es esto? ¿Qué coño acabo de recoger? Una araña rara, tío ¿Qué es eso? Ha salido volando algo Tontito Que hay algo, ¿eh? No El combate es sencillo, ¿eh? Realmente Igual no está nada mal Tengo un punto de muerte ¿Puedo utilizarlo para algo? Esto vale dos, dos, dos Tengo punto A punto de dos, ¿eh? Matando a algún enemigo más Igual lo subo Mira por acá Se viene, ¿eh? Aquí llegan muchos Evento de guantelete Me mola Joder Ah, eso me inculcó ¡Ey, este tío! Tiene como muchas barras de vida, ¿no? ¿Por qué no me puedo curar? No recuerdo cómo curarme Vale, muerto Dos puntos de muerte ¿Dónde estoy? Eres de nimbo, ¿no? A la gente le suele asustar Venir aquí Bueno, ya he visto con tus propios ojos El panorama en los túneles Algunos de los nuestros Han perdido la vida por el camino Además, los cuerpos aseguran De que la gente no se meta Donde uno debe Este lugar fue el frente de guerra Durante el conflicto Con la orden de la luna Deben de caer Muchísimos documentos antiguos Obviamente los cuerpos No quieren que nadie los vea ¿Sabes cuánta gente Fue convocada Para elegir los sepulcros? ¿Y cuántos de ellos Murieron en el intento? Si lo que cuentan Los documentos es real Unas mil personas Perdiaron la vida Bueno, no nos vendría mal Algo de ayuda Deberías hablar con nuestro líder Está ahí en la mesa Ese es el líder, ¿no? Más lore Lo malo de los souls Like, tío Es que la mayoría del lore Es todo texto, ¿sabes? Como si fuese un libro Joder, ¿dónde está? Al parecer tenemos un invitado Por aquí Un invitado Por aquí no suele pasar mucha gente Está claro que no eres de nimbo Se te ven los ojos El destino te ha conducido aquí Por un buen motivo Los míos y yo necesitamos Ayuda urgente Todos hemos perdido a alguien Dentro de los sepulcros Son tierras prohibidas La iglesia no prueba estos actos Pero nos negamos a abandonar A nuestros seres queridos Creemos que siguen con vida Queremos irrumpir en los sepulcros Y liberarlos No le cuentes esto A los centinelas, por favor Dirán que somos unos herejes Lo único que queremos Es volver a ver a los nuestros Pero solo hay un camino seguro Hacia los sepulcros Los cuerpos del sol Los construyeron durante la guerra Este camino es secreto Así que no figuran los mapas Pero bueno Como puedes comprobar Todo aquí está patosa arriba Nos vendría bien una mano Si no nos quedaremos aquí atrapados Hasta que nos muramos El resto de los documentos Son bastante caóticos Algunos dicen que el mapa está aquí Otros dicen que está oculto En una sala enorme Al final del túnel Creo que puedes empezar A buscar por ahí Y nosotros seguiremos buscando por ahí Además Oigo un ruido muy raro Que viene de esa sala Buena sala secreta ¿No? A ver Cada golpe de la espada Aumenta más la ira El héroe recibe dos cargas De fragmento curativo Al interrumpir ataques amarillos A poner esto La ira me da más Pues eso Más ira Por lo cual me permite hacer El ataque especial Mucho más veces ¿Esto qué coño era? Ah, un documento ¿No? ¿Y cómo miro la otra, tío? ¿Cómo miro la otra? Esa es la que ya leí, ¿verdad? Ah, son simplemente coleccionables Que tienes que entregar A algún NPC ¿No? Entiendo ¿Y este árbol pocho? Joder, los juegos Todo es ruina Me están tirando, coño Me tiran cosas, tío Este es gilipollas Esqueroso ¿Qué era eso verde, gente? Me muero Ah A ver Una liada Me he marcado, ¿no? ¿Qué es esto? No sé qué es eso Es un boss Me estoy muriendo, ciertamente ¿No te curabas Haciendo la habilidad esa? Invent Lo que juego, ¿no? Estoy viendo dónde llego, gente Y lo dejo ya por hoy Bosque de acero ¿Y esto no me cura entero? Pero, guapo Me curas entero, ¿no? Ah, sí Y no puedes aumentar el daño del arma Ni nada Vale, chicos Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Un sitio un poco raro para dejarlo Pero esto es There is no light Si hacemos una serie La tenéis en el canal secundario Espero que os haya gustado El juego ha estado bastante, bastante guapo Y me ha alegrado muchísimo Que estuviese en español Porque pensaba que no lo estaría Deja tu like Que no cuesta nada Y nos vemos en el siguiente Chao Mucho No Lo que quieran Que no Que no